Mañana Brighton Hoops está de vuelta con un gran juego aquí en Fox. Tracy Jackson Davis, Indiana, número 17, choca con el favorito al jugador del año, Zach Eadie, y el quinto calificado Purdue. Todo comienza mañana a las 7.30, hora del este, en Fox y la aplicación Fox Sports. La bestia se está levantando. Descansa en paz. No, tú. Bobby Lashley. Brock Lesnar. Cualquiera de ustedes que salga vivo, cualquiera de ustedes que sea el ganador, deberían saber que debería correr. No seréis respetados por nadie en este elenco. Ni Brock Lesnar, ni Ray Wyatt. Si me falta el respeto, me encargaré de quien lo haga. ¡Hola a todos! Bienvenidos a las Noticias Funhouse. Voy a ser honesto con ustedes hoy, si es bastante urgente, porque las cosas no están bien aquí. Ya wey, wey, ¿no es así? Resulta que hay un dragón que se está saliendo por algún lugar. Tiene 7 cuernos y 10 coronas y blasfemas. Es malo, es esta cosa que es malo, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo que es más importante, ¿quién abrió la puerta? De todas formas, es hora del clima. Yo soy todos nosotros. Bienvenidos a todos a la programa de Juegos Favoritos de Estados Unidos. ¿Puedes guardar un secreto? Bueno, ¿puedes? Bueno, ¿puedes? Estén atentos al ganar 6. A continuación, ¿puedes guardar un secreto? Seguido de ¿puedes guardar un secreto? Luego, luego, más tarde, bueno, ¿puedes? ¿Puedes guardar un secreto? ¿Puedes guardar un secreto? ¡Cerren la puerta! ¡Cerren la puerta! ¡Cerren la puerta! ¡Cerren! ¡Cerren! ¡Cerren la puerta! ¡Cérrenla! ¡Cerren! Si les contara una historia, ¿podrían mantener un secreto?